Acá estoy canchero. ¿Se escucha bien ahora? ¿Está perfecto ahora? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Macanudo. Bueno, vamos a empezar a ver hoy entonces Hombre bajo la lluvia. Hombre bajo la lluvia es un test proyectivo que más que nada lo que busca es indagar cuáles son las cuestiones defensivas que el sujeto plantea, digamos, frente a situaciones inesperadas o a situaciones, digamos, donde se presenten de manera amenazante o desafiante, ¿no? Y que de repente el sujeto tenga que responder, ¿no es cierto?, activando algún tipo de mecanismo defensivo o ver, digamos, de qué manera se adapta frente a esta nueva situación en la que se encuentra. El test de Hombre bajo la lluvia es un test, como les decía, es un test proyectivo que, sobre todo, se utiliza mucho en el ámbito laboral, porque, digamos, es un test que permite ver, ¿no es cierto?, muchos aspectos de la personalidad del sujeto, aspectos inclusive patológicos o inclusive que tienen que ver con la capacidad del sujeto de repente de poder trabajar en grupo, poder coordinarse o poder de repente ver cómo el sujeto se integra también en distintos grupos, si es capaz de asumir situaciones de liderazgo o es una persona más bien pasiva o más bien introvertida o más bien que necesita, digamos, ser guiada, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, todas estas, algunas de estas cuestiones, es la que trabaja persona bajo la lluvia. Y justamente esta indagación que hace el test hace que, sobre todo, se lo requiera, como les decía, en el ámbito laboral, porque, digamos que es un test que permite en poco tiempo, ¿no?, o con un dibujo, evaluar muchos de estos rasgos y pensar sobre todo qué sucede con esa persona que se postula frente a distintos cargos o distintos puestos, digamos, que la empresa plantea. Entonces, la idea es tener una pequeña visión, o poder hacer una pequeña indagación de lo que sucede con los aspectos de la personalidad del sujeto. ¿Cómo vamos a administrar hombre bajo la lluvia? Ahora, la administración de hombre bajo la lluvia, como todos los proyectivos, es un test muy sencillo en cuanto a lo que es su administración, ¿sí? Como todos los test proyectivos que vimos, se le entrega una hoja, se le pide que dibuje, o mejor dicho, la consigna concreta es Dibujá a una persona bajo la lluvia. Dibujá a una persona bajo la lluvia. ¿Por qué esta consigna, o a qué obedece esta consigna? Bueno, básicamente, obedece a que justamente la temática actúa como disparador frente a lo que tiene que ver con situaciones inesperadas o imprevistas, o situaciones amenazadoras, y ver de repente qué tipos de mecanismos defensivos el sujeto emplea. Es decir, por ejemplo, el tema de la lluvia, muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando uno está en la calle, bueno, pasa algo y lo agarra imprevisto, y dice, bueno, cada uno se arregla como puede. Está el que tiene el paraguas, está el que se cubre con algo, está el que se pone bajo un techo, está el que se pone bajo un árbol, bueno. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, la finalidad del test de hombre bajo la lluvia es justamente indagar qué tipos de defensas establece el sujeto frente a estas situaciones amenazantes. Bueno, la cuestión es ver un poquito en cuanto a su administración, que de repente no tiene un límite de tiempo, si es necesario llevar un pequeño registro. Como a veces vieron, yo a veces les pongo cuando les mando algún test para analizar, que ponen un registro, ¿no es cierto?, de todo lo sucedido durante la administración o durante la elaboración, porque la idea es ver de repente qué conductas o qué cuestiones el sujeto manifiesta, ¿no es cierto?, frente a la actividad que se le propone. Con lo cual, lo importante de esto es poder llevar un registro, ¿por qué? Porque esto nos sirve posteriormente para un posterior análisis. Es decir, el análisis de hombre bajo la lluvia, digamos, que reviste distintos aspectos o distintas cuestiones. Por un lado, está lo que se llama los recursos expresivos, que ahí habla de, por ejemplo, dimensiones, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuencia, movimientos y sombreados. ¿Estos son recursos? Sí, repito, dimensiones. Igual ahora vamos viendo una por una, porque digamos que de repente como que tiene distintas variantes, pero se los doy, se los voy tirando igual. Dimensiones, emplazamiento, trazos, presión, tiempo, secuencia, movimiento y sombreados. Bien, vamos a ver el primer punto que son las dimensiones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de dibujos o qué tipos de variantes podemos encontrar en lo que tiene que ver las dimensiones? Por ejemplo, o sea, las dimensiones, para hacerlo en sencillo, digamos, tienen que ver con el tamaño de la figura. Es decir... Perdón, ¿una consulta? ¿Es lo mismo si realiza el dibujo de manera horizontal o vertical? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de mover o de rotar la hoja, digamos, a los fines de la realización del test, es lo mismo, Cintia. El tema es que uno entrega la hoja en forma vertical. ¿Sí? Entonces, si el sujeto rota la hoja, como decís vos, y la pone en forma horizontal, esto hay que consignarlo, ¿por qué? Porque es un mecanismo que utiliza el sujeto para acomodarse frente a la tarea que se le está pidiendo. Básicamente, a ver, ese es el dato llamativo, digamos, de esto. Pero es un elemento que lo tenemos que consignar, si ocurre. Pero no invalida el test. ¿Está? No, de nada. Esto que preguntaba Cintia, digamos, es algo que puede darse puntualmente en muchos de los proyectivos. ¿Sí? Porque, bueno, el sujeto se acomoda, ¿no? O acomoda la hoja a cómo le viene mejor o a cómo piensa que es mejor para trabajar. ¿Sí? Pero no invalida los efectos de, no es que queda invalidado porque puso la hoja en forma horizontal. Esto tengámoslo, capaz que yo no lo he dicho en otros proyectivos, pero bueno, tengámoslo como norma para todos los proyectivos. Si sucede esto de consignarlo. ¿Ya será una consulta? Sí. Si el chico tiene la hoja y empieza a dibujar de un lado y después la da vuelta y sigue dibujando en el otro lado, ¿hay que dejarlo o cambiarle la hoja? Bueno. Ahora voy, bueno, esa es una de las variantes que voy a decir ahora, Verónica. Bueno. Ahora voy con eso. Bueno, dentro del dibujo, entonces, podemos encontrar, por ejemplo, tamaño pequeño. ¿Sí? El tamaño pequeño implica timidez, retraimiento, problemas para, de repente, de comunicación, o para poder conectarse con el otro, sentimientos de inferioridad. Van a ver que algunos rasgos se van a repetir de los proyectivos que ya vimos. por ejemplo, por ejemplo, de lo que vimos en HTP o de lo que vimos en DPH y demás. Pero bueno, son variantes que pueden darse. ¿Sí? Lo mismo, el dibujo de tamaño grande. Un dibujo de un tamaño considerable. Ahí, al contrario, estamos hablando de un sentimiento, una personalidad más bien extrovertida, sentimientos de superioridad, quizás. una personalidad más bien, digamos, más contundente, vamos a decir. Respecto a lo que preguntaba Verónica, a ver si es lo que vos me preguntás, Verónica, ¿qué cosas me decís? Bueno. Verónica decía, por ejemplo, empieza a trabajar en una carilla, da la vuelta a la hoja y sigue. Bueno, esto puede darse. Se da, por ejemplo, como lo planteaba Verónica recién, o también, por ejemplo, que te pida otras hojas para continuar el mismo dibujo. Bueno, estas son personalidades bien expansivas, ¿sí? Personalidades que de repente no acatan límites. bien desproporcionados es el chico que a lo mejor, por ejemplo, no sé, se le terminó la hoja y sigue en la mesa. Esos casos, chicos impulsivos, chicos que necesitan descargar, chicos que necesitan una mayor amplitud de espacio posible. Bueno, en esta variante, la que planteaba ahí Verónica, es la que entran estas personalidades, personalidades explosivas o más bien expansivas, que de repente como que no se ajustan a la norma. Es el chico que, por ejemplo, si uno le toma una hora de juego, es un chico que si uno le da una pelota empieza a dar pelotazo limpio. ¿Sí? Es decir, a esto se refiere. Se refiere a que, digamos, no puede adecuarse a un determinado marco. Por eso la necesidad de esta expansión. bien. Perdón, profesor, le hago una pregunta volviendo al tamaño grande de la personalidad extrovertida. Cuando son dominantes o controladores, ¿también hacen las figuras grandes? Cuando una persona es dominante o le gusta controlar también va dentro de... Exactamente, sí, 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 entra de lo que tiene que ver con los sentimientos de superioridad y, a ver, el hecho de, justamente, el hecho de, de repente, no encuadrarse en determinado límite hace alusión a esto de querer, de querer, justamente, controlar la situación y manejar la situación. Es un poco lo que preguntaba Cintia hoy cuando ella me decía el tema de la rotación de la hoja. Es decir, ¿me adecuo a mi manera, como a mí me gusta o a la manera que a mí me interesa o a la manera que a mí me viene más cómoda? El tema es que hay que distinguir si esto es porque es una cuestión de, digamos, necesito adecuarse porque es una cuestión de inseguridad o si es una cuestión de, netamente, vamos a decir, una personalidad explosiva que, en donde quiero manejar yo la situación o como decías vos, Graci, estas personalidades controladoras y necesito manejarlo. ¿Sí? Pero bueno, eso es un trabajito un poquito más fino que después hay que hacer, ¿no? A la luz de los antecedentes del sujeto. Viviana, que querés preguntar algo. Yo hago una consulta antes de que continúe. ¿Tiene autor, el TCC, puede ser, de Kerold, Silvia Kerold? Sí, sí, Silvia Kerold. Es el material que yo después les voy a subir. ¿Ese es? Sí, sí, Silvia Kerold y María Inés Chávez Paz. Chávez Paz, sí, test de la persona bajo la lluvia. Exactamente. Para acción y explicación. Gracias. Yo igual después se lo voy a subir. Yo no sé, Bávaro. No sabía si era ese. ¿Cómo? Perdóname. Perdón, que lo tenía y no sabía si era ese. Sí, sí, es ese. Si lo tenés, dale para adelante porque es ese. Gracias. Yo igual, igual, bueno, lo iba a dejar para el final, pero yo lo voy a subir después en plataforma. Espero que me lo dejes subir, si no voy a ver cómo hago. Pero por si alguno lo tiene, Bávaro, vos que cursaste el año pasado, capaz que lo tenés. Yo lo tengo en PDF, si no después se lo paso a las chicas, al grupo. No, yo no lo tengo porque dejé en el segundo cuatrimestre. Ah, vos no llegaste a cursar. Vos no llegaste a ver los detés, está bien, está bien. Cualquier cosa, Viviana, te lo pido. Si vos lo... No, pero yo lo tengo en PDF también, yo ya lo bajé. bueno, bueno. Yo ya lo bajé. Si no lo bajé... El tema es el tamaño, viste, yo no sé si voy a tener que comprimirlo, porque la plataforma a veces no me deja subir, si es muy pesado, no me lo deja subir. Por eso, si no lo compartimos después en el grupo, en el grupo con las chicas. Bueno, veo cómo hago, yo esta semana lo subo, cualquier cosa, si veo que no puedo, les aviso. Gracias. Bueno, el otro punto, que hablábamos de los recursos expresivos, tiene que ver con el emplazamiento. Es decir, esto que hablábamos de, de repente, dónde se ubica la figura, también es un tema recurrente, digamos, que vimos muchos de los test, pero como ven, muchas cosas se repiten y no requieren mayor explicación, vamos a decir. En el test de Hombre bajo la lluvia, la figura puede aparecer, decía, margen derecho, margen izquierdo, margen superior, o margen inferior, y en el medio. Cuando aparece en el margen derecho, el margen derecho, decíamos que representa el futuro. Es decir, como que hay mayor confianza en el futuro, como que tiene más expectativas, más proyectos. Es esa persona, vieron, más bien positiva, que ve, lo explico de esta manera, porque tiene que ver con esto de que les planteaba, del tema del ámbito laboral, es decir, es la persona que de repente no se queda en un determinado problema, avanza, o intenta avanzar, o intenta tener una visión más positiva de los problemas. Bueno, esto es el margen derecho. O que pretende avanzar en la empresa, digamos. Exactamente. O que tiene mayores expectativas. O que pone sus expectativas en el futuro. En cambio, el margen izquierdo, al contrario, tiene que ver con el pasado, es la persona nostálgica, vamos a decir, es la persona que, de repente, está anclada en un determinado conflicto, en su pasado, que no avanza, o que busca soluciones en lo que sucedió. es la persona que vive recordando, o que se quedó, digamos, con un determinado hecho que le sucedió en la vida. Bueno, esto tiene que ver un poco el tema del emplazamiento en el margen izquierdo. El margen superior, ¿sí? Tiene que ver con la persona idealista, es la persona que tiene, de repente, mayores recursos imaginativos, utiliza más la fantasía, vamos a decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la casa, del HTP? Bueno, esto, ¿no? En cambio, el caso contrario, el margen inferior, tiene que ver más con personas más bien realistas, más bien en situaciones concretas, que le gusta estar afirmadas bien en la realidad, también estas salvedades que habíamos hecho en HTP, de repente, en cuanto al sostén de la figura, una cosa es que esté en el margen inferior, pero otra cosa es que, por ejemplo, no sé, esté sobre el borde de papel, o esté con una línea de base, ¿no? O sea, esta preocupación, de repente, por el tema del sostenimiento de la personalidad, o de la, o de la figura, ¿sí? Y, la ubicación central, habla de, sí, personas, digamos, con una personalidad más bien equilibrada, bien ubicada, con una capacidad más adecuada para decidir, personalidades, más bien, digamos, bien encuadradas, digamos, que permiten un mayor equilibrio en cuanto a lo que tiene que ver con sus conductas, ¿sí? ¿Puedo volver a repetir eso último que no escuché? Sí, sí, te repito. Decía, el tema de la figura colocada en el centro tiene que ver con personalidades equilibradas, con buena capacidad de decisión, una personalidad más bien adecuada y bien encuadrada, ¿sí? Gracias. Que puede alternar, digamos, entre introversión y extroversión, o sea, tiene este equilibrio, vamos a decir, este equilibrio óptimo, a nivel personalidad, que, de repente, permite una mejor adecuación quizás también hay que ver en cuanto a lo que tiene que ver con alguna postulación de un determinado puesto, ¿sí? Bueno, después tenemos los trazos. Entre los trazos también encontramos, por ejemplo, línea fina o entrecortada, que habla de personalidades inseguras, ¿sí? Personalidades más bien que no están bien integradas, ¿eh? Donde hay una posibilidad de que de repente esa personalidad como que más bien se derrumbe, ¿no? que bueno, estas líneas finas hacen esto, o cortadas o quebradas, hacen pensar de que de repente no hay una buena armonía, vamos a decir, a nivel personalidad, ¿sí? Después tenemos otra variante, son las líneas curvas. Líneas curvas hacen generalmente alusión a rasgos femeninos, según las autoras, o sea, como que se presentan más en mujeres, ¿sí? Tiene que ver con la maternidad, sentimientos conciliadores, ¿sí? Otros tipos de línea es la línea tirante, que indica tensión, son esas figuras, ¿vieron, duritas, que parecen robots? Bueno, el estado de tensión, ¿sí? El estado de de repente estar en una alerta frente a algo, líneas rectas también, que hacen una alusión a personalidades frías, calculadoras, más bien prácticas, esa gente que va a lo concreto, ¿vieron que no se anda con vueltas? Bueno, esa gente directa, bueno, estas son las líneas rectas, ¿sí? Bien, otro tipo de línea es la línea recta con ondulaciones, ¿sí? Esta alternancia entre línea recta y ondulaciones que tiene que ver con tensión también pero y ansiedad, como que hay una de repente una inestabilidad emocional, vamos a decir, esto de que de repente no como que ondula, como que oscila y no hay una estabilidad a nivel personalidad, ¿sí? Después tenemos líneas, por ejemplo, con ángulos muy agudos o con ángulos en punta, eso también, picos de estrés o de máxima tensión, ¿sí? Por ejemplo, líneas en zig zag, que es cuando no hay posibilidad de controlar los impulsos, esto de de repente una fuerte digamos conducta de descarga, ¿sí? después dice línea con temblor, ¿vieron esas líneas que parecen que temblaban? Bueno, también parecen como temblorosas, ¿no? Bueno, tienen que ver con angustia, con temor, líneas circulares, por ejemplo, con adornos, hay muchas, yo voy a decirles algunas como para que ustedes tengan un pantallazo, sí, pero líneas circulares con adornos tiene que ver con lo narcisístico, ¿no? Con el excesivo, digamos, la excesiva recarga de detalles, de querer presentarlo, digamos, en una forma bien estética, o estéticamente muy hermoso, por eso se refiere al narcisismo, es decir, la presentación, digamos, de la propia imagen de la personalidad, ¿sí? Esos serían algunos elementos que tienen que ver con los trazos. Vamos con la presión, ¿sí? La presión podemos encontrar presión débil, presión fuerte, presión muy fuerte, ¿sí? La presión débil también hace alusión a una personalidad más bien débil, ¿sí? Y acá las autoras, por ejemplo, en el trazo débil, hacen una salvidad entre ejecutado con velocidad y el ejecutado con lentitud, ¿sí? El ejecutado con velocidad, ¿sí? Habla de rapidez mental, de hipersensibilidad, de poder de captación, digamos, rápido, en cambio, el ejecutado con lentitud habla de timidez, retraimiento, por eso esto que les decía de llevar un registro, ¿no? porque, bueno, como para poder entender a qué hace alusión, ¿no? Dentro de dentro de esa línea que aparece con una presión débil, ¿eh? O sea, no es solamente, ah, tiene presión débil, bueno, ¿por qué? ¿Cómo hizo esa presión? ¿sí? Lo mismo la presión fuerte, ¿sí? Es decir, la línea puede ser pesada, ¿sí? O línea fuerte, con, de repente, con mucho, puede ser, o muy pigmentada, dice así, como con manchitas, ¿no? O de repente la empastada, es decir, cuando ya es un trazo o un rayón más firme. Las dos tipos de presiones, ¿sí? De la pesada, tiene que ver con descargas de impulsos, ¿eh? O con una necesidad de repente querer describir o querer descargar ciertos impulsos, cierta impulsividad, digamos, que el sujeto tiene dentro de sí mismo, ¿sí? Y, por último, tenemos la presión muy fuerte. Cuando es una presión muy fuerte, ya hablamos de agresividad, es decir, de sujetos que de repente también tienen una personalidad más bien agresiva, mucho más impulsiva, mucho más impulsiva, ya pasándose impulsivo, es decir, yendo más a lo que es propiamente la agresividad, o algo más, la confrontación, vamos a decir, o una mayor energía, puesta de manifiesto. Bueno, después, el otro punto que tiene que ver con la expresividad es el tiempo, o el tiempo que utiliza, ¿sí? en el tiempo ¿sí? ¿qué hizo Luna? En el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, qué tiempo utiliza para hacer el dibujo, qué tiempo utiliza para terminarlo, ¿sí? qué tiempo se toma de repente para confeccionar la caracterización, vamos a decir, por ejemplo, uno es, por ejemplo, el tema de si tiene dificultad para comenzar el dibujo, es decir, si necesita ser estimulado, necesita mayor tiempo de repente para elaborar la consigna, para poder comenzar la tarea, o para poder comprender la tarea, esto que les decía, si de repente necesita tiempo a lo mejor para terminarlo, que tiene que ver con rasgos de inseguridad, espera que me falta esto, espera, 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 para que me faltó poner esto, ¿no? Es el chico que uno vuelve a preguntar si terminaste, no, para que me faltó poner el, no sé, el bigotito, qué sé yo, ¿sí? O sea, esto tiene que ver, es decir, ¿qué, qué, hasta dónde digamos, es una cuestión de la propia inseguridad del sujeto, si es decir, es este no poder despegarse del otro, es este no poder romper el vínculo inclusive, ¿no? Es un poco una, como una sensación de dependencia, ¿no? Si la ejecución es lenta, si de repente tiene momentos que tuvo que parar, de repente, digamos, necesitó parar porque, bueno, tiene que ver a ver cómo sigue con ese dibujo, es decir, pensemos, pensemos que este es un test que no se toma solo a chicos, es un test que se toma hasta adultos, ¿sí? Entonces, estas cuestiones tienen que ver con decir, bueno, cómo el sujeto, cómo el adulto se posiciona frente a estas cuestiones que a lo mejor de repente no puede manejar o no puede controlar, ¿sí? Lo mismo... No sé, ¿de qué edad hasta qué edad se toma? No, generalmente no tiene un límite de edad, pero se toma hasta adultos, ¿sí? Es decir... Ya se corta, profe. Sí, 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 si se corta no podemos conectar, ¿sí? Pero, sí, básicamente gente en edad madura, puede tomarse también gente más mayor, pero por lo general gente en edad madura, por eso la cuestión es que se utiliza mucho en el ámbito laboral, ¿sí? Bueno, después tenemos la...